Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Sí, estoy alterado porque vamos a hablar de datos objetivos. Vamos a hablar de UFC, de las contrataciones pay-per-view. Tengo aquí los datos en la pantalla, los quiero compartir con vosotros porque me están llegando críticas, es que está cayendo UFC, ha sido el deporte que más ha crecido, que más se ha desarrollado, evolucionado estos últimos años, en la última década, espectacular. Pero, ¿qué pasa ahora que parece que las compras del pay-per-view no son las esperadas? Vamos a revisar los datos. A ver, UFC 234, con Silva versus Adesanya, la pelea estelar, fueron 175.000 ventas. Que se dice pronto, 175.000 ventas en pay-per-view. Para mí, para mí no estaba mal. Tengamos en cuenta que la que iba a ser la pelea estelar del evento se canceló. Hubo una cirugía de cierta urgencia para Robert Whiteacker, por lo tanto, la pelea no se pudo dar. 175.000 por un evento en el que el reclamo más importante se desvaneció. Pero, si vamos a UFC 232, evidentemente era el regreso de John Jones. Fueron 700.000 las ventas de pay-per-view. Esto es 232. Hablábamos hace un momento, el 234. El 232, hablamos de 700.000 ventas. Entonces, claro, ¿de qué depende en gran medida el pay-per-view? De los nombres y de las peleas. Si tú encadenas 3, 4, 5 eventos en los que no tienes una gran pelea, un gran nombre, obviamente es muy complicado, es muy, muy, muy complicado llegar a cifras como estas que os decía ahora de 700.000 ventas para John Jones. Complicadísimo. Pero, tengamos en cuenta que hace nada, hace unos años, hablábamos de ventas de pay-per-view muy, 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 muy bajitas. Muy bajitas. Y los crecimientos, lo importante es que se sostengan en el tiempo. Las puntas por arriba, como todo en la vida, esa punta, claro, hace mucha ilusión, es el récord, es aquellos momentos en los que hay un subidón. Pero, en lo que te tienes que fijar son las ventas constantes de evento a evento a evento y hacer los promedios. Incluso, los promedios se eliminan los puntos malos y no buenos. Es decir, este récord positivo y este negativo quedan eliminados porque es un promedio. Entonces, ese promedio es lo importante. Ese crecimiento paulatino, non-stop, que no se detiene, es lo que UFC tiene que buscar. Los grandes números, sí, pero es que esos vienen solos. Si tú ahora organizas la revancha entre Khabib y Conor McGregor para 237, 238, 239, seguro que vas a vender como mínimo medio millón de pay-per-views o más, o te puedes acercar al millón de pay-per-views, pero ¿por qué no? Así que, todos aquellos que recientemente, tras conocer esa noticia, me habéis contactado, ves que está cayendo, tú que eres un fan de UFC, ¿qué piensas? Bueno, pues pienso esto, que lo importante no es el punto positivo o el punto negativo, lo importante es establecer una pauta de crecimiento continuada, constante, que permita a este deporte en concreto, pero a cualquier otra disciplina deportiva que quiera crecer, pues hay que trabajar para que eso sea un crecimiento constante. Obviamente vendrán semanas malas y semanas buenas, eventos malos y eventos buenos, pero lo importante es el promedio y que la masa social, la masa que sigue el deporte, crezca y que tenga motivos para seguir creciendo. Y habitualmente, los motivos para seguir creciendo van más allá de un evento o de una pelea concreta. Eso, eso llama la atención, los atrae, atrae a mucha gente que oye ruido, pero después, en el día a día, hay que trabajar, hay que trabajar proporcionando valor a lo que estás vendiendo. Bueno, esta es mi opinión, ¿qué pensáis vosotros? ¿qué pensáis vosotras? Aquí debajo, en las opiniones en YouTube, en el canal, aquí tenéis todo, todo el espacio que queráis. Gracias, hasta luego, chao.